Bueno, queridos amigos, vamos a salir adelante con más cocina para todos los grandes amigos y amigas que están con nosotros. Y queremos hacerles una cordial invitación para el próximo día domingo. Queridos amigos, estaremos trabajando en un país de aguas, allí estaremos en Ximalpa, allí por la volcán parte estaremos en Francisco Ximalpa, con la presencia ubicada del Leyser, el indomable Marisol y su vino superleque el próximo día domingo. El próximo día domingo, estaremos también allá en el municipio de Tecama, Estado de México. Seguimos a estar adelante con ustedes, el ritmo del abanazo de México para todos ustedes en esta gran ocasión. Venimos a visitarse en Lapa, siempre se vuelve conmigo, música comanda, vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!